Yo siento el ritmo de un tambor Ay que ritmo para guarachar Ay que ritmo para guarachar Si cuando suene ese tambor, si cuando suene ese tambor Todo el mundo dice así 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 A los niches les gusta el sonido de mi timbal Ómele para gozar Ómele para gozar Esta noche vamos a gozar Ómele para gozar Cuando yo me encuentro con mi mami esto es pa' compartir Ómele para gozar 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 Ómele, ómele, ómele Ómele para gozar Suena el cuero, blacu, 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 blacu Homelén para gozar A los que les gustan mucho los cueros quiero cantar Homelén para gozar Homelén, 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 homelén Homelén para gozar Homelén 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 para gozar Homelén, homelén Homelén para gozar A la gente buena de mi solar Homelén para gozar Homelén con el yemayán Homelén para gozar Mire como estoy cantando que es para gozar Homelén para gozar Cuando yo vengo contento, vacilejo a panchar Homelén para gozar 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 Homelén, 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 homelén Homelén para gozar A la gente de mi barrio quiero saludar Homelén para gozar Omele para gozar Omele, 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 omele Omele para gozar Te estoy llamando pa' yemayar Omele para gozar Oye, vamos a gozar Omele para gozar Te estoy llamando, no te quedes por allá Zaz A cara What?